Durante cuatro meses, el municipio de Rodas constituye el escenario de un programa masivo que prevé, a partir de los criterios de la población, cambiar radicalmente la infraestructura del territorio. Es para decir hasta dónde vamos a llegar, pero para llegar. No es para que con el tema de consulio digan, bueno, yo no puedo llegar a eso. No es que no te comprometan ni se entiende. Aquí en cuatro meses se mantienen estas tres cosas, de cosas que imparten en el territorio. Y lo otro es lo que estamos hablando de las estructuras de las organizaciones, que sí tienen cuatro meses para decir que están fortalecidas las estructuras de este territorio. Se diseñaron planes de acción que abarcan más de 150 barrios vulnerables, donde se encuentran las principales problemáticas que afectan el municipio. Montamos un sistema desde la Asamblea y desde el Consejo de la Administración que nos permitiera identificar cada uno de los barrios vulnerables por Consejo Popular. Se definieron cuadros administrativos, políticos, de gobierno, directores de empresas que van a estar en función y enfrentando la tarea. Se diseñó también un programa de seguimiento a cada una de las acciones que se están definiendo para cada uno de estos dos barrios identificados, que nos permitirán ir mejorando indudablemente las insatisfacciones de nuestro pueblo. Rodas posee una infraestructura en deterioro, por lo que este proceso busca fortalecer y reanimar barrios y comunidades como parte del desarrollo integral de esta localidad. Se identificaron cada una de las, de los CDR, de las organizaciones de base de lo que es partido, federación, las delegaciones, donde carecían de fortaleza y tienen estrategias ya definidas de lo que es coordinador de los CDR, la presidenta de la federación, partido, para estar ya potenciando el trabajo en las comunidades, que es donde vamos a ganar esta tarea, porque lo que queremos es que el pueblo se nos sume. Con experiencias de este tipo en Palmiras y Cruces, este programa impulsa, paralelamente, el fortalecimiento de las organizaciones políticas y de masas en las comunidades. Roxana Martínez, Notisur.